Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en este miércoles 21 de mayo de 2023, tercer día de este primer año triunfal, tercer día en el cual hemos conseguido todos los demócratas, millones de demócratas, de amantes de la libertad, de la unidad de España, del Estado de Derecho, comenzar la operación acoso, derribo, expulsión y patada en el trasero, si lo prefieren, de todos los mugrosos, los traidores, los anti españoles, los enemigos de España, los enemigos de la ley y el orden, los enemigos de la libertad, los enemigos del Estado de Derecho, vuelvo a insistir, y los amigos de los violadores, de los asesinos etarras, de los terroristas, de los golpistas, de los que atentan contra la unidad territorial, la sagrada unidad de la patria, de esa patria nuestra que se sigue llamando España, aunque a algunos les moleste, hay algunos que están buscando ya trabajo, diciendo que dónde queda la oficina del INEM más cercana. Esta mañana el sátrapa ha reunido, no crean que ha reunido a sus varones, no tiene narices de momento, para reunir el Comité Federal y mira que lo ahormó a su modo y manera, se ha ido a un sitio más fácil, bueno, con este lío mental que tiene él, no porque tenga el óvulo frontal mal, que me informan que todavía rige, sino simplemente porque ya, como está por encima del bien y del mal, pues ya lo confunde todo, se ha ido a hacer su primer acto electoral de esta nueva campaña que acaba de comenzar, pues a la sede de la soberanía popular, al templo del poder legislativo, que para él es un simple apéndice del poder ejecutivo, ha reunido a sus diputados y senadores, les ha obligado a tenerles, o les ha tenido con las rodillas y el babero durante todo el tiempo que ha durado la locución y como estos, la práctica totalidad, le deben la vida a la hacienda y algunas cosas más a amado líder, pues no han tenido más remedio que aplaudirle como focas continuamente durante todo el tiempo, sabedores como son, de que dentro de 56, 57 días, el 24 de julio se van a quedar en la prostitute street, con perdón, para no ser vulgar, que en castellano suena muy mal, en la puñetera calle y allí se ha esplayado a gusto, ¿creen ustedes que ha pedido perdón? ¿creen ustedes que ha asumido responsabilidades? ¿creen ustedes que ha hecho propósito de la enmienda? Bueno, esto no, porque no sabemos si como a Zapatero le acabarán invitando a los desayunos de oración, en pleno corazón de los Estados Unidos, pero esto es muy católico, ¿no? Lo del propósito de la enmienda, al contrario, ha dado su primer mitin, se ha puesto de moda, ayer me di cuenta, ¿saben por qué? Y lo digo con todo el cariño, un abrazo Ana, de que ya han repartido las consignas, esto del trampismo, y yo dije, y esto, definame usted trampismo, bueno, pues se lo han inyectado ya en vena y ahora todo es trampismo, ¿eh? La ultraderecha, los fascistas, la caverna, estos modos y maneras de hacer campaña y de hacer política trampista, y ha venido a decir, no, ha dicho que PP y Vox, pues van a acabar en calzoncillos con cuernos de vikingo, prácticamente, asaltando el parlamento, te va a dar igual figura, vas a estar ladrando dos meses más y después vas a ser historia, fíjate si vas a ser historia, que ayer Carlos Cuesta, en una exclusiva, en una primicia por la que le felicitamos y por la que charlamos un rato con él, pues nos daba muchas pistas de cómo se está trabajando el figura, pues sustituir al danés, a Stoltenberg, que termina su mandato, ahora le preguntaré a Fran Trejo que sabe de esto, vamos, tiene un máster, no, tiene media docena de máster en seguridad y conoce perfectamente bien esos entresijos, siempre complejos, esos arcanos de la Alianza Atlántica, la verdad es que a Pedro Sánchez le importa tres huevos, esto ya, le importa tres narices, como mucho le importarán Begoña y sus hijas y lo que le pase al partido, lo que le pase a los diputados, luego les revelaré parte, parte del contenido que he tenido esta mañana, me he tirado media mañana hablando por teléfono con, no puedo decir su nombre, alguna vez les he hecho referencia a él, con lo cual mucho avispado, que nos vea todas las noches, va a determinar sin ninguna duda en dos minutos quién es, con un exministro socialista de Felipe González, que lo fue durante muchos años, socialista, ya tiene una edad, fíjense si les estoy dando pistas, es socialista y lo será hasta que se muera, sigue teniendo el carné, no como a Leguina que le han echado a patadas, pero por encima de todo, incluso por encima de su PSOE querido, de cuando eso era el PSOE y no el partido sanchista, sociedad anónima, le duele España y no saben ustedes, y no es la primera vez que les doy algún retazo de algunas de mis conversaciones muy frecuentes con este gran político que lo fue, o ya jubilado desde hace muchos años, no saben ustedes lo que sale por esa boca, con lo cual deduzco que por otras muchas bocas, me gustaría coger un día, pero no tengo acceso a ellos, pues no sé, Alfonso Guerra hace declaraciones públicas con periodicidad, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, bueno pues con Paco Vázquez sí que hablo, pero muy de cuando en vez, no saben ustedes lo que sale en privado por esas bocas, a ver si un día, a alguno de ellos les convenzo, les tengo casi convencidos, y les traigo a este plató, o donde esté, dentro de unos meses, y tengo la oportunidad de charlar con ellos media hora, no una hora, van a ver ustedes, van a ver ustedes lo que hay. He leído esta mañana también en este diario que una de las razones, no la única, hay 8 o 10 por lo menos, del adelanto electoral, es que le estaban rematando una operación, gente que son caza mayor, que lo siguen siendo como entre ellos, Felipe González y Bono, para descabezarle de una vez, porque se lleva por delante el PSOE, ya se lo ha llevado, se lleva por delante España, vamos, y si le dejan, pues no sé, la nave Columbia se la lleva por delante también, termina pilotando el Mono y hablando con Houston, a ver cómo se aterriza. Hablaremos de todo lo que ha dado de sí, esa comparecencia de, iba a decir Felipe González, esa comparecencia de Pedro Sánchez, hablaremos también de la primera aparición pública, ayer reunió a su junta directiva nacional en la sede de Génova 13, pero hoy se ha dejado ver, digo, con carácter público y en un acto no de partido, Alberto Núñez Feijó ha ido a Barcelona y ahí se ha reunido, pues con la crem de la crem del empresariado catalán y del empresariado de Barcelona, gente, todas ellas muy importantes, tan importantes como el empresariado madrileño y ha desgranado una serie de ideas que también merecerán nuestra atención. Llevamos dos días hablándoles de cómo otra de las argucias de este felón, de este, se hará muchas cosas, será un traidor a España, será, el figura digo, será todo lo que ustedes quieran, pero a diferencia de otros, Zapatero, que simplemente era una marioneta y un muñeco de otros poderes, este de gilipollas tiene, no tiene ni un pelo, tiene menos pelos de los que me quedan aquí, arriba del todo. Y otra de las virtualidades es que les ha dado diez días, que no van a llegar, para que todos los mugrosos que tiene a su izquierda, hagan una coyunda. Podemos, sumar, compromís y la madre que parió a paneque. Se lo hemos contado durante estos últimos dos días. Hoy les vamos a hablar de los traidores del PNV y de los traidores de Esquerra y lo haremos al final del programa por un lado, por el lado vasco con Javier Higarto Ibarra y por el lado catalán con Eric Encinas. Les presento a mis invitados porque tengo esa mala costumbre de enrollarme, pero bueno, ya les he hecho una exégesis de lo que van a ser estas dos horas. Don Ignacio Catalán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Le dura a usted el contento y la cara de satisfacción todavía. Muy dura, es que nosotros ya lo dijimos, le dijo el presidente Feijó, las elecciones del 28 de mayo eran la verdadera moción de censura a Sánchez y el comienzo del final del sanchismo. Y es lo que ha sido. Yo creo que los españoles están hartos de que les mientan, de que salgan violadores a la calle, de que se indulte a los golpistas catalanes, de que se omita el delito de sedición y por lo tanto han dicho alto y claro que el fin del sanchismo está muy pronto. Y Sánchez, los pocos regalos que nos va a dejar Sánchez va a ser quitarnos seis meses de su gobierno. Así que, pues bueno, el 23 de julio, todos a votar y a mandar a Sánchez de vuelta a Mojaca. Hablaremos e incidiremos también en ese mensaje. Don Javier Higarto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Ha salido todo como tenías tú previsto, en tu bola de cristal de experto y de asesor político? Bueno, uno pone 400 líneas de tendencias y alguna se cumple. El problema es que no se sabe. Hay gente previsible, Sánchez no es previsible. Y eso es bueno porque lo hace más débil, aunque no parezca. ¿Ah, sí? Eso no lo vas a explicar luego. Claro que sí. ¿Siempre le ha salido todo bien hasta ahora? No, siempre no. Le salió alguna vez. Ya no le sale nada bien. Alguna vez, claro. Claro, porque entras en tendencia. Yo soy muy de patrones. Don Frank Trejo, buenas noches. Buenas noches. Vaya lío y también te voy a preguntar lo que tenéis en Extremadura. Y tanto, y tanto. Vaya lío. Y tanto. Me vas a explicar esto de la lista más votada, me vas a explicar lo del adelanto electoral, me vas a explicar un poco la posición de la candidata o la presidenta in péctore del Partido Popular, que no sé yo... Me va a poner en un gran brete, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar. Don Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, desde su punto de vista, usted como buen criminólogo, detective, investigador privado y tal, ¿qué habla? Carlos García Barret habla con más gente en un día que todos nosotros, incluso don Ignacio Catalá, que es político, pues no sé, en una semana. ¿Tiene usted, vamos, una foto fija cada día del pulso de la calle brutal? ¿Qué ha observado en estos últimos tres días? Bueno, pues los sucesos, lo que hemos comentado otras veces, el tema de la ocupación es lo que más incide ahora mismo, creo yo. Justamente ha sido el punto álgido en que las empresas de desocupación en Vilanova han estado dando un poco más de caña y yo creo que eso, por ejemplo, le va a costar la alcaldía a Barcelona. Eso para empezar, los socios del señorito. Entonces yo creo que por ahí se va a ver un, quizás se crea jurisprudencia de aquí en adelante con respecto al tema de la ocupación. Es lo que yo veo más en la calle ahora mismo porque vandalismo y tal, hasta que no empecemos con las urnas, no creo yo que pase nada, pero vamos, yo creo que van por ahí los tiros. Pues caña, tengo mil memes, nunca recuerdo exactamente qué pasaje del Evangelio era, a lo mejor don Fran se acuerda, al que te pida, dale. Pues al que te pida, dale. Pues si luego encuentro el meme se lo paso, hombre, que nos echamos unas risas porque de momento todo está saliendo bien. Muy rápidamente nos pueden sintonizar a través de la TDT de nuestro canal de YouTube, 3W también, si eligen vernos por internet desde cualquier lugar del mundo, 3W distrito tv.es, 3W el distrito.es, están ustedes también facultados para suscribirnos al canal de Telegram, de Distrito o viéndonos en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc., tienen a su disposición un número de WhatsApp, 669728673, envían ustedes el texto, quiero información, y ahí siempre va a haber alguien que va a estar ahí al otro lado y les va a tener informados puntualmente de la programación de Distrito. Pueden descargarse distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos, si se nos ven desde los Estados Unidos, pueden hacerlo desde la plataforma Roku. Les cuento también que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero sin embargo hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Ponedme unas imágenes, si tenéis por ahí algunas colas montadas de la llegada en olor de multitud, como si fuera, no sé, Julio II, entrando en Roma, este que luego le pagaba mes vencido y a veces ni eso a Miguel Ángel mientras le remataba la capilla a Sistina. Mírenlos, ahí tienen a la tropa. No tienen audio las imágenes, pero me da igual. Se gusta, se gusta el figura, se gusta. Don Carlos García Barret, que sabe de esto como yo, atienda usted a su gestualidad, a las microexpresiones, Javier, tú también, a donde dirige la vista, a la boca, a la boca y la mandíbula en el personaje, que nadie me interprete mal, la boca y la mandíbula son muy importantes. Y bueno, pues ahí tienen también a los dos grandes triunfadores, a don Santiago Pascal y a don Alberto Núñez. Hijo, venga, es un poquito largo, pero vamos a escuchar un trozo del discurso con el que ha castigado a su grupo parlamentario, que la mitad de ellos va a dejar de pertenecer a él en cuatro días, el sátrapa, para que vean lo que tiene en la cabeza. La segunda consecuencia será que todas esas instituciones que hasta ayer eran dirigidas por socialistas van a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Es decir, que donde ayer había un socialista, mañana habrá alguien del Partido Popular o de Vox con un programa del que lo único que conocemos es que pretenden, como dicen ellos, derogar el sanchismo. No son muy explícitos a la hora de explicar lo que significa derogar el sanchismo, pero creo que todos podemos entender que derogar para el Partido Popular y para Vox significa destruir todo lo construido, desmantelar todo lo conquistado, acabar con los avances sociales logrados en estos últimos cinco años, derogar en definitiva todo lo aprobado. Por ejemplo, tal vez cuando hablan de derogar el sanchismo quieran decirnos que habrá que derogar el aumento del salario mínimo y volver a los 735 euros al mes de Mariano Rajoy. Tal vez quieran derogar la reforma laboral e imponer la precariedad de nuevo en los contratos. O puede que quieran suprimir el ingreso mínimo vital al cual han descalificado diciendo que era una paguita. O la ley de muerte digna. O la vivienda para volver a la ley del suelo. O suprimir los impuestos a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras y volver a sus amnistías fiscales. ¿Acaso pretenden acabar con las becas para los más necesitados e instaurar unas novedosas becas para los ricos que ya han ensayado en alguna comunidad autónoma que dirigen? ¿Acaso quieran imponer de nuevo la segregación en nuestros centros educativos? ¿Acaso a lo que aspiren es a recordar el... Bueno, le voy a dar la palabra enseguida a mis invitados. Derogar el sanchismo, hombre, a mí se me ocurren, bueno, se me ocurren 20, pero entonces me comía la primera media hora yo solo, ¿no? Pues hombre, ¿cómo era esto? Odia el delito y persigue, compadece al delincuente, no, persigue al delincuente. Mira, derogar el sanchismo es volver a meter a los criminales y a los asesinos etarras, amigos tuyos, muchos de ellos, en la puta cárcel, si se puede, volver a meter a los violadores, digo, también en la cárcel, aflorar todo el paro oculto que tienes, reducir el paro, reducir la deuda, reducir el déficit, que las calles vuelvan a ser seguras, que los propietarios de viviendas en alquiler estén seguros y no ahora mismo que los que tengan el respaldo legal sean los delincuentes, los ocupas, ¿qué más? ¿Qué más? Que volvamos a ser relevantes internacionalmente, que alguien destape las alfombras y vea no qué cojones había con perdón en tu teléfono móvil, que eso nos importa una mierda, pero que vuelva a reorientar de una manera correcta lo que había sido una política de Estado, la política exterior española con respecto a Argelia y al reino o al sultanato de Marruecos. Puedo seguir, don Ignacio Catalá. De paso, perdón, nos ha llamado fascistas y trampistas, aunque esa parte no la hemos escuchado, a casi 10 millones de personas. Sí, bueno, sorprendente, es que quizás Sánchez, lo que hay que explicarle muchas veces es que derogar el sanchismo también es recuperar la prisión para España y no que esté en el País Vasco. Derogar el sanchismo es derogar la peor ley de educación que ha habido en la historia de España, en la que ahora se puede aprobar en España, se puede aprobar y conseguir títulos suspendiendo la lengua, las matemáticas, todas las asignaturas. Derogar el sanchismo es recuperar la legitimidad de las instituciones y no la manipulación que hace el de todo. Claro, es que eso es a lo que aspira el Partido Popular y también los partidos como Vox y por lo tanto, pues no sé de qué se sorprende el presidente Sánchez. Lleva cinco años destruyendo este país y ahora se pregunta que qué es lo que vamos a hacer nosotros. Pues intentar desandar todo el mal camino que han dado junto con la peor calaña de este país, que son los independentistas, los batasunos, en definitiva todos aquellos que quieren que a España le vaya mal y que solamente la han apoyado a él porque es el peor presidente que hemos tenido en la historia democrática. Está claro. Don Javier Galúe, primera intervención, derogar el sanchismo. Usted tiene una cara de fascista y de trampista casi como la mía, que se la pisa. Me has pillado, me has pillado. Me pillado. No, fíjate que cuando uno intenta analizar las cosas de manera objetiva, hay que sacar el corazoncito de lo que uno está analizando porque si no te puede dar unas visiones muy sesgadas y siempre trato de ver todo desde fuera, desde el helicóptero. Pero yo escuché con atención lo que decía Pedro Sánchez en esa intervención y claro, él decía, mira, es una injusticia que gente tan buena y excelentes gestores y montón de miles de personas van a perder su cargo por lo que ha ocurrido. Entonces se me ocurre algo, me voy a lanzar yo y que todo el mundo me siga. Y claro, le está diciendo, es injusto porque por mi culpa tú no saliste. Entonces la solución que yo te propongo es, yo me lanzo de nuevo, o sea, es totalmente contradictorio. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se cumple muy bien el cuento del rey desnudo. Todo el mundo sabe que está desnudo y nadie se lo quiere decir. Nadie se lo quiere decir. El problema es... Estamos a punto ya, que están a punto ya de empezar a decírselo. Sí, 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 pero... No lo digo lo suyo, en el Comité Federal. No, lo que pasa es que, vamos a ver, tienes un montón de gente que ahora le vas a pedir que dé el todo por el todo, todo por el todo, por Pedro Sánchez, sabiendo que Pedro Sánchez, cuando el barco corría peligro, salió corriendo y dejó todo el mundo ahí montado en el barco, entenderos vosotros. Claro, la gente, tú crees que en el pueblo y en las ciudades también medianas y pequeñas, que ya no van a tener ningún cargo y saben muy bien que es por culpa de Pedro Sánchez, por todo lo que hizo con los independentistas, bueno, toda la lista que tenemos, ¿tú crees que esa gente va a salir con ganas a apoyar a su Pedro Sánchez y va a salir con ganas? Si ya no tienen empleo, si ya van a terminar todos esos años que han tenido allí, 4, 8, 16, no lo sé, con un puesto que le han dado porque repartían folletos y tal, que no lo critico, pero esa gente emocionalmente está destruida. Y ahora Pedro Sánchez les está diciendo, sígueme, confía en mí. Entonces, claro, eso es una contradicción, contradicción de la cual el Partido Socialista no va a poder salir, no va a poder salir. Te vas a enterar, Pedrito, de cómo de mierda humanamente, perdón, es una metáfora, no es un insulto, te vas a sentir cuando este, el que te hackearon los, el de abajo, el que tenemos debajo de los, cuando te deje de sonar te vas a enterar de lo mierda que se siente uno. Vale para un presidente del gobierno, para un ministro, para el dirigente de una gran empresa, para todo, todos los que hasta ayer te aplaudían y te decían, en fin, alababan el descomunal tamaño de todo lo que te adorna, lo listo y lo guapo que eras y tal, y de repente te nieguen el pan y la sal. Yo fui amigo durante muchos años de un financiero y como ya he hablado muchas veces de él, pues es fácil determinar quién. Una de cuyas frases, y tengo muchas guardadas en mi memoria, que es bastante buena, quizá la que más me impresionó, una de las que más me impresionó fue, tú sabes, Eurico, lo que es entrar, me dio incluso el nombre del restaurante, ¿no? Uno de los mejores y más caros restaurantes de Madrid, ¿no? Con gente que hasta ayer y antes de ayer se mataba, no ya por darte la mano, por abrazarte, casi se me escapa el nombre, hombre fulanito, ¿cómo estás? A la hora de comer y a la hora de cenar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, no? Hasta por establecer contacto visual contigo, porque muchas veces esos restaurantes están llenos y tal. Y a las 48 horas, cuando le pasó lo que le pasó, que fue brutal, o no le miraban, o aún peor, los mismos le miraban como si fuera una cucaracha, como si fuera una, recuerdo que me dijo, me miraban como si fuera una cucaracha. Dice, piensa en ello, me pareció tan gráfico que casi me recorrió un escalofrío. Así te vas a sentir, Pedrito, Fran Trejo. Sí, sí se va a sentir, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto esta mañana en el Congreso es el mayor acto de cobardía que ha tenido cualquier presidente de la gobierno español, o cualquier político que ha perdido unas elecciones autonómicas, en este caso, o plebiscitaria, que es como él las había vendido a los españoles, ¿no? Yo creo que ya está bien de pataletas, que somos los ciudadanos lo que te hemos enseñado en la salida de Moncloa y que no tienes que ensañarte con nosotros. Es decir, que sí, que me parece muy bien que adelanten las elecciones. Y fantástico, y todos los que estamos aquí, pues vamos a ir a votar. De hecho, yo al día siguiente, curiosamente, me voy de vacaciones. O sea que ese es muy curioso el tema, ¿no? Pero puestos a derogar el sanchismo, tenemos tantas cosas, tenemos tantas cosas que yo simplemente, a bot de ejemplo, pensaría en el secuestro de una concejal a cargo de dos compañeros, alcaldesa, concejal y el tercero del PSOE de Andalucía. Por ejemplo, por dejar ahí una muestra que igual don Carlos... Una entre 500, entre 1000 o entre 7000 tropelías. Mucho de ese tema, ¿no? Eso por ahí, ¿no? Pero vamos a ver, aquí quieres engañar. Si ya no engañas ni a tus varones. Y es que esto es una huida hacia adelante, es una huida hacia adelante para no dar explicaciones ante quienes realmente son los que te han mantenido en el machito, es decir, ante los varones que los has arruinado y los ha llevado al ostracismo político, ¿no? Estoy pensando en Lambán, en Vara, en Puig, porque aquí al final el que se ha salvado es el que más de perfil se ha puesto, que es Emiliano García Page. Y por mil votos, que lo tiene recurrido Paco Núñez, es verdad que es muy difícil, pero bueno... Es complicado, pero bueno... Y de ahí tenemos información que tampoco vamos a revelar, porque sí, porque hemos estado muchos días en Toledo con el bueno de Paco y con su equipo, lo he sentido mucho por él, lo van a intentar pelear hasta el final, pero es prácticamente imposible. Eso es prácticamente imposible, es algo que se descubra algo al estilo Mojácar o al estilo Melilla... No parece. ...va a ser complicado y por ahí no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una huida hacia adelante y es verdad que, oye, dice, ay, van a perder el puesto los socialistas, ¿y qué? Pues si son los que más se llevan. Que busquen trabajo en la empresa privada, coño, como hacemos todos. Coca-putas, el de la Junta de Andalucía ayer justificando los pagos a prostitutas, ¿no? Dice, no, es que con mi tarjeta de crédito no lo pago porque estéticamente queda muy mal, ¿no? Menos mal que no ha dicho, es que la política estresa mucho y necesitaba de vez en cuando relajarme. Sí, pues eso vino a decir, cuando lees el auto al final viene a decir eso. Porque la juez le preguntó, oiga, ¿y por qué hay en seis horas cargos por 15.000 euros a su tarjeta de crédito? Dice, eso es imposible. Dice, claro, bueno, el trabajo, no sé qué, pero si mi tarjeta son 3.000, el máximo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, chico, que cada uno empieza a juzgar, ¿no? Que son socialistas los que pierden el cargo. Bueno, pues no haber inflado las asesorías. Es decir, ¿por qué tienen 1.000 asesores y se te escapan todas, no? Pero, vamos a ver, la más importante. Si es que la más importante, y además la negabais hoy, la negabais hoy, ¿cuál becerro? Es decir, vosotros sois socios de ETA, de los herederos de ETA. Habéis gobernado con Bildu Navarra y esta mañana, no sé quién era del gobierno, ha tenido el rostro de decir que ellos con ETA o con Bildu no han gobernado. No, miren, ¿quiénes les han dado a ustedes al gobierno de Navarra hace 4 años? E.H. Bildu. ¿Quién ha sacado la ley de memoria histérica? ¿Quién han convalidado la mitad de los decretos? Con ETA. Pero, ¿quién ha hecho la ley de memoria histérica sanchista? Arnaldo Otegi. ¿Quién ha aprobado la ley de la vivienda? Arnaldo Otegi. ¿Tegui? ¿Con quién han cerrado acuerdos y a quién han dejado que se presenten en las listas? A los terroristas, porque ahí sí que podemos decir a terroristas, han dejado que se presente ETA. Son miembros de ETA, de la antigua ETA, viva. Dos de ellos elegidos cargos públicos, dos de los criminales, hasta 14-16 de los acompañantes. Bueno, ¿en qué ha quedado esto? No iban a dejar sus actas simplemente por eso, por ser amiguitos de Bildu. Y ya no te digo de tu amigo Pablito. Venga, don Carlos García Barretta. Pues... Dígame usted, bueno, no sé si tiene usted un dato, por cierto, mírame, no lo había yo pensado, lo ha esbozado Fran Trejo. Esto del secuestro, tú conoces muy bien Granada, además. En Maracena. Esto en lo de Maracena. Macho, esto lo hablaba yo el otro día con Alfonso. Joder, macho, nos ponemos a hacer un guión. Claro, es que te tienes que descojonar a primera hora de la mañana ya con el segundo café. Porque es que si no, es que... Carmen, ya nos volvamos pocambados porque esto es muy estresante, ¿no? Si no te ríes no lo aguantas. Digo, nos ponemos a hacer un guión tú y yo rojo. Digo, y no nos sale mejor. Ucranianos, una pistola comprada en Amazon, que además era de pega. No sé si siguen llevando el puntito rojo o no. No lleva, no lleva. Como son tan subnor, perdón, tan imbéciles, tan imbéciles, pues a lo mejor era de las del puntito rojo. Y decía yo en un editorial, un camparazo el otro día de cachondeo. Digo, joder, con estos tíos cualquiera se mete, macho. Discutes con ellos y te meten en el maletero. Bueno, de uno en uno no y de dos en dos ya veríamos. Ahora, como te cojan entre tres o cuatro, al maletero que vas. Este es el pescado. Este ha sido el pescado. Una puñetera mafia. El Ayuntamiento de Maracena ya tiene un bagaje importante. Recuerda el tema de Todos Somos Juana, ¿no? El tema del secuestro parental, de la dichosa... Ah, es verdad. Juan Arriba. Pues mira, no recordaba que era Maracena. Sí, Maracena, pues esta misma señorita que le acompañaba y era una de las asesoras que supuestamente de forma jurídica la asesoraba. Que luego la dejaron tirada, por cierto. Sin estar bien lo que hizo, pero... Claro, pues fue la señorita del pelo rojo que sigue estando allí en la alcaldía y es otra de las concejales, que también es muy amiga de las otras de Unidas Podemos, que también crearon un grupo de protectoras de sus hijos, que al final también tuvieron sentencias firmes. Y al final es lo mismo, o sea, el Ayuntamiento de Maracena en Granada es la Casa Rube 13 del Percebe. ¿A tamaño de Maracena? Porque no conozco esa zona de Granada. Oye, Maracena es pequeño, es un pueblo del Extrarradio de Granada, que está anexo, está justamente en la Autovía de Granada, pero es muy cercano, pero es otro mundo. Es un municipio pequeño. Es un municipio pequeño. Lo que aquí en Madrid sería una ciudad dormitorio. Lo que pasa es que sí es cierto que han hecho mucho ruido por varias cosas, y entre ellas el tema de Juana, el tema de Juana Rivas. Y bueno, políticamente ya estáis viendo el bagaje que llevan también. Aquello es un ame rey. Aquello es un ame rey. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy de Granada y conozco bastante asunto allí. Luego también, pues por parte de mi trabajo, te puedo comentar de que siempre que han habido algún tipo de acción política, como cerca de elecciones y tal, nos han contratado a los investigadores, no sale trabajo. Porque evidentemente siempre se sacan trapos sucios. ¿De qué índole? Y casualmente, casualmente el PSOE son los que más contratan. ¿Contratación pública irregular, amenazas, coacciones? No, sobre todo, sobre todo, a ver, el beneficio aquí es siempre... Tráfico de drogas, porque bueno, en Murcia no les pagaban 200 pavos, les pagaban con papelinas. Bueno, tú piensas que el tema de los cursos de formación, al final viene todo por investigación privada. Entonces, claro, todo lo que sea, yo tengo un primo que sabe que fulanito le dijo, entra aquí, que firme y tal, al final siempre ha sido contratado por gente del PSOE para buscar trapos sucios del PP. La mayoría de las veces ha sido así. O sea que son, esto, Eurico, no son bocazas. Bueno, pues, vamos, Eurico y Eduardo y Carlos y Alfonso y tal, de los cuatro libres que quedamos en este país. Joder, si al final la realidad nos acaba dando la razón un instante de publicidad y regresamos para seguir hablando un rato más de lo mismo. ¡Aleksandra de V! ¡Aleksandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española! Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com ¡Aleksandra de V. ¡Aleksandra de V. ¡Aleksandra de V. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre! Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. No se vaya que nos quedan un montón de cosas interesantes y a lo mejor alguna les sorprende. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar. En un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día. Y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a seguir hablando un ratito del figura porque, bueno, pues porque sí, porque me parece a mí que es el asunto y porque el tema da de si tenemos y vamos a ordenar un poquito el material. Vamos a juntar por bloques temáticos, para ir dándole salida, ponedme el segundo total que tenemos cortado del figura y después os voy a pedir los pantallazos que vosotras y yo sabemos. Primero, la segunda intervención de, o el segundo trozo, que hemos seleccionado de la intervención de Sánchez Pérez Castejón esta mañana ante su trupe, que no dejaban de aplaudirle como focas. Antes Paché ha hecho una referencia que me ha leído el pensamiento, pero me ha conmovido que lo adelantara. Mirad, nuestro partido no lo fundaron siete exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros. El Partido Socialista lo formaron en un bar de Madrid 25 trabajadores, 16 tipógrafos, 4 médicos, un profesor, dos artesanos, un marbolista y un zapatero. Esa es la gente a quienes representamos, esa es la gente a quienes defendemos y esa es la gente de quien dependemos para ganar al Partido Popular y a Vox. Mucha gente lógicamente no conoce nuestra historia, los 144 años de vida del Partido Socialista. Ahora, cuando faltan menos de dos meses para que las elecciones generales se celebren, hablan de pronósticos adversos. Bueno, yo desde 2015 llevo unos cuantos. Pero, ¿os imagináis aquellos 25 trabajadores reunidos especulando sobre pronósticos favorables o adversos? Francamente, no. Estoy convencido de que solo pensaban en ganar las elecciones para gobernar. Venga, Pedrito, te voy a echar una... Me dijo el otro día, me repitió el otro día alguien de Moncloa. Sí, también tenemos amigos en Moncloa. Te sorprenderías, macho. Te sorprenderías. Que te llaman los últimos meses Perico Sánchez. No sé muy bien por qué, pero hoy lo dejo. Te voy a recordar un poco la memoria. Te voy a refrescar un poco la memoria. 25 trabajadores, dices. Te voy a recordar parte del pelaje que tenías en esos 144 años. No digo todos, pero 144 años. Unos cuantos, no pocos, robando y matando. Mira, verás. Tenías a un tío que se llamaba Mindalecio Prieto. Que fue... Era un tío que iba con pistola al Parlamento, que le repartió las armas al pueblo. Y dos de cuyos escoltas aparecieron a la una de la madrugada, sin ser el lechero. Llamaron a la puerta de José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. Porque a José María Gil Robles no le encontraron en casa, estaba fuera de Madrid. Le sacaron y le pegaron cuatro tiros. Y le asesinaron. Esto venía de un par de días antes, en los que otra asesina, una tal Dolores Ibarruri, a la que veneráis los mugrosos de izquierdas. No sé si tú exactamente los que tienes a la izquierda y llamáis la pasionaria. Había que oír contar a Enrique Lister. Yo llegué a conocer personalmente a Enrique Lister. ¿Cómo terminaron con la vida del primer marido de Dolores Ibarruri? Bueno, me estoy liando. Que le dijo... No me estoy liando, es que podría estar también hora y media hablando. Le dijo a José Calvo Sotelo, le sacó el dedo, y le dijo, usted es el último día que habla en el Parlamento. Y efectivamente, en horas 48, los escoltas de Indalicio Prieto, ministro del Gobierno de España, ministro de la Guerra, si no recuerdo mal, le cosieron a tiros. Gente que había por allí también, pues ladrones como Negrín, el del oro del Banco de España, que era un tío que se paseaba por los burdeles parisinos y cenaba una vez, vomitaba porque tenía un gran vicio, entre otros, que era el de la gula. Sigue teniendo estatua, creo, en las palmas de Gran Canaria. Era médico de profesión. Después volvía a cenar la segunda vez, vomitaba, y algunas noches cenaba y vomitaba hasta tres veces. Puedo seguir. Esta era la gentuza que tenías en tu partido. No sé si corresponden con esos 25 obreros. Era gentuza que dio dos golpes de Estado en 1934, en Asturias, y bueno, luego el otro lo dieron los independentistas catalanes, abuelos o bisabuelos ideológicos de tus socios, un tal Lluís Compainz, otro asesino, otro genocida, que en octubre del 34, octubre, siempre octubre, siempre octubre, porque será, dio también un golpe de Estado y firmó, según me recuerdan, grandes amigos míos historiadores, como Óscar Uceda, el marido de Ángeles Rívez, que viene por aquí, a veces presidente de Historiadores de Cataluña, entre 6.000 y 8.000 penas de muerte. ¿Quieres que siga, Pedrito? Esa es la historia del Partido Socialista. Otra, 144 años robando y matando. No, vamos a ser precisos, me gusta la precisión. 100 años robando y matando. Cuando los otros 44 los pasasteis de vacaciones, porque parte de vosotros subisteis como ratas por el puerto de Cartagena, por la frontera de San Juan de Luz, o a México, o a Argentina, y la mayoría de vosotros, los que os quedasteis aquí, en territorio nacional, durante los 39 años que duró el franquismo, os pusisteis una camisa azul y os integrasteis en la falange, cosa que no os costó absolutamente nada. Por eso los comunistas os despreciaban, porque tenían, por lo menos no ha sido comunista en la vida, otro idealismo, y al último Maqui lo mató la Guardia Civil. ¿Vosotros? Pero si vosotros, además de otros muchos vicios, el principal que teníais era el de la cobardía. Don Ignacio Catalá. Bueno, es que es sorprendente, ¿no?, que Sánchez, pues, venga, pues eso, a sacar pecho de la gestión que está haciendo. Es que Sánchez se cree que nos puede seguir engañando a todos, ¿no? Esa famosa frase de Abraham Lincoln que decía que no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Es que a España ya no se la va a engañar durante más tiempo ni a más españoles. Lleva cinco años, cinco años de homilías, de políticas con los peores enemigos de España y España ya se ha dado cuenta, le ha visto el truco debajo de la mesa y, por lo tanto, lo que estamos asistiendo es al final del sanchismo y va a ser una muy buena noticia. Es verdad que Sánchez convoca a las elecciones precisamente en mitad del verano para intentar que la participación sea lo más baja posible y que, por lo tanto, por una suerte de ajustes, de victorias en Cataluña, en País Vasco, de algunos partidos regionalistas, la suma total del Frankenstein pueda ser superior a la suma del Partido Popular y de Vox. Pero esto hay que decirse a la gente, el 23 de julio hay que ir a votar. Todo el mundo a votar. Hay que ir a votar el 23 de julio, aunque la ciudad haga 40 grados a la sombra. Da igual. Aunque haya que adelantar o atrasar las vacaciones, porque el riesgo de no hacerlo es que cuando volvamos de vacaciones, la España, tal y como la conocemos, ya no exista. Por lo tanto, para derogar el sanchismo, hay que voltar el 23 de julio y no hacerle el juego a Sánchez, que lo que quiere es que la gente esté desmovilizada y en su lugar de vacaciones. La pregunta es la siguiente. ¿Qué preferís? ¿Fastidiaros un día de vacaciones o joderos cuatro años más? Que sigan destrozando vuestra economía familiar, que sigáis con un riesgo más que cierto de perder vuestro puesto de trabajo, que ocupen vuestra segunda vivienda o vuestra primera vivienda y que además los culpables seáis vosotros y a los que os metan en la cárcel sea vosotros y a los ocupas les saquen en andas, como a la Macarena. ¿Queréis eso? ¿Queréis que los etarras, los asesinos, sigan en las instituciones cuatro años más? ¿Queréis que los golpistas catalanes vuelvan a dar un golpe de Estado? Pues entonces os quedáis en la playa. Si no, 24 horas, hombre, 24 horas, por Dios, no votéis por correo, no votéis por correo. Os cogéis el coche, hacéis tres o cuatro horas de carretera, si vivís en Madrid y estáis en Valencia en la playa, me da igual, venís, votáis y os volvéis otra vez tranquilos de vacaciones. Y si no, sí, que no lo contemplo bajo ningún concepto, pero si vuelven a salir estos miserables, pues os tragáis y nos jodemos todos con perdón cuatro años más, don Javier. Yo te voy a decir algo, si por hacer calor o porque tenía un plan hecho resulta que las elecciones toman el rumbo que no queremos, nos merecemos lo que va a ocurrir. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin duda. A ver, aquí está clarísimo, me imagino que los asesores de Sánchez le han dicho, mira, hay que tirar de épica. ¿Qué es épica? Pues el típico soldado que resulta que sale herido, pero luego coge el fusil, sale corriendo y le ponen música de estado emocional y termina venciendo. Esa es la épica que quieren hacerle a Sánchez. Por eso empieza diciendo, somos un partido de 140 años, de no sé qué, y empieza a tirar todos los valores emocionales que puede para ver si levanta el ánimo. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un error de estrategia garrafal, tanto el PSOE como Podemos, y es primero no reconocer los errores. O sea, un líder que no reconoce los errores es un líder al que le va a faltar el respeto de la gente. La gente sabe que cometieron errores y la gente está viendo que no los reconoce. Están diciendo que es culpa de Ana Rosa, de la prensa facha, de cualquier otra cosa menos culpa. El PP y de Vox. Exacto. Entonces, eso lo que hace es debilitar su liderazgo. Entonces, bueno, no le voy a estar dando información a los consultores de Sánchez. Lo que sí es que ya lo avisó. Él dijo, la derecha va a aplicar una guerra sucia, van a inventar cosas. Eso está diciendo exactamente lo que va a hacer. Aquí la única guerra sucia la perpetraron ellos montando desde Moncloa una banda terrorista. Pero, bueno, yo he tenido mucha, o sea, mis clientes, yo he manejado mucha guerra sucia de esta y no es fácil. O sea, es complejo. Es una cosa, ¿por qué? Porque fíjate, si yo digo, bótame que yo soy bueno, si yo lo hago mal, la gente me echa. Pero si yo digo, bótame porque él es malo, si yo hago algo mal, no importa, porque él sigue siendo malo. En España votamos en negativo. Me van a seguir votando a mí. Votamos en negativo siempre. Si yo empezaron ayer. Entonces, ¿qué va a crear? Odio. Bueno, te señalo a ti por que me voy a detener un lado. Esa es la que está señalando. Y al Partido Popular. Si yo creo odio a ellos, aunque yo lo haga mal, aunque yo robe, aunque yo haga lo que sea, que no estoy acusando a nadie de nada, me van a votar porque él es peor. Entonces, al final, en eso se va a basar la campaña. Y aún peor, no solamente porque el señor Catalá es peor, porque no es de los nuestros. Sí, sí, claro. Como no es de los nuestros... No, no. Y te quiere destruir. No solamente es que no es, sino que te quiere destruir. Te quiere quitar todos tus derechos. Porque una cosa muy importante, y eso lo sabemos todos los que trabajamos recomendando cosas, dar derechos es muy fácil. Quitar derechos adquiridos es muy complicado. Muy fastidio. Y eso es lo que le va a tocar al Partido Popular. Muy fastidio. Y no es fácil. Un segundito. Te pongo por delante para calentarte más, Fran. Carmen Calvo. Son 40 segundos. ¿Perece la pena que la escuchéis? Para que veáis cómo van a volver a apelar, en la línea en la que decía Galúe, el discurso del odio, del odio. Carmen Calvo. Y sabemos que lo primero es defender nuestro país y la democracia. Así que nadie se engaña. Estamos del primero al último, trabajando cada día y dispuestos a ganar las elecciones del 23 de julio, como siempre, con ideas, con propuestas, con gestión hecha, con alegría y con futuro, para saber lo que es un país mucho más moderno, mucho más calmo de lo que estas derechas nos traen cada día cuando nos levantamos. Repito, me parece insultante que el señor Feijó, que debería estar tranquilo, después del domingo nos haya dicho que Osánchez o España. Se lo tiene que pensar eso de Osánchez o España. ¿Se tiene intención de repetir en la tienda? Estoy a disposición de mi partido. Me gustaría ser... A ti no te gustaría ser de nada porque después de esa enfermedad que no podemos citar en televisión, y dicho sea con todos los respetos, ya no estás en condiciones. Fran Trejo. Calvo. Sí, claro. ¿Sánchez o España? España. Es obvio, es obvio. Vamos a ver, tenemos que recordarte, dice, defender la democracia, pero es simpática, pichi, disi, disi, pisi, confundiéndolo con el ratón y el gato. Es divertido, ¿no? Dice, defender la democracia. Si no recuerdo mal, tienen por socios dos partidos políticos, catalanes que dieron un golpe de Estado en España y que se asaltaron a la Constitución y se la pasaron por salvarse a la parte. Pero es que, Carmen... Y tienen por socios a un grupo de asesinos. Es que ahí donde iba, es que estaba... Carmen, es que tenéis por socio a aquellos que os han estado matando y poniendo la pistola en el cuello hasta hace dos días. Gracias. Es verdad, y yo cuando estaba hablando, iba a ir por ahí, por este mismo tema, ¿no? Ya han empezado... Tienen dos cuestiones que es por dónde van a fallar. Es decir, ellos ya van a fallar porque su discurso no los cree España ni los españoles y el ejemplo lo tenemos en las elecciones del pasado domingo. Pero ellos ya han empezado con su guerra sucia. Y la guerra, la primera... El primer vídeo de guerra sucia fue el que sufrió ayer Semper, Borja Semper, ¿no? Lo pusimos ya. Borja Semper y las acusaciones que poferían contra el Partido Popular. Y claro, decir que el Partido Popular es el responsable de un accidente de un petrolero en el mar, Cantábrico, concretamente en Galicia, pues hombre, clama al cielo. Porque lo mismo que le pasó a Casco... Una cosa de hace 23 años. Igual, como si es de 23, como si es de ahora. Ese tipo de cosas le pueden pasar a cualquier persona, a cualquier país. Si luego les ha pasado a ello en Algeciras, diferentes escapes. Pero eso, por ahí. Pero después de acusar al Partido Popular de estar detrás del 11M, cuando quien realmente eliminó todas y cada una de las pruebas existentes de ese terrible atentado fue Rodríguez Zapatero. Y que hoy a todos los actores que participaron en ese terrible atentado están en las posiciones que ellos estudiaron. Es decir, unos se están formando parte del gobierno, otros están en el gobierno intentando destrozar España y el régimen del 78. Y los otros desde afuera no se están imponiendo su propia ideología. No se están intentando levantar parte de España por la puerta de atrás. Intentando manipular elecciones a través del voto por correo. Acusar al Partido Popular de estar detrás de eso es terrible. Y luego, la segunda de las cuestiones, que es lo que le lleva a la figura a convocar elecciones, es esa trampa al solitario que se hace. Los dos o tres que se quedaron en Moncloa el día 28, pues yo supongo que estarían tomando un whisky ahí, escojonándose de los españoles y tal, porque a ellos les va la vida bien. Pero a ver, el Partido Popular solo nos saca 400.000 votos. Eso, pues nada, con 440 millones de euros en publicidad para mis amiguetes y los portaditos de Belén, fantástico. Volvemos a subvencionar 500 euros a los jóvenes y lo tenemos. Eso es fácil, sí, pero lo que no dices es que el Partido Popular te ha recuperado 2 millones y medio. Y Vox otro millón. Y Vox otro millón. Y lo que no estás diciendo es, y tú no contabas con esa, es que Ciudadanos no se iba a presentar a las elecciones, que hay 300.000 votos más y que no van a ir a tu causa. Don Carlos, le doy la palabra, pero quiero que antes me pongas los tres pantallazos, Ainara, por ir adobando el debate. No sé si los habéis visto y si no, pues los veis ahora. Ponme primero uno que tiene fondo negro, que es el diario ABC. Felipe González, estoy en contra de blanquear lo que no se puede blanquear. Maduro responsable de crímenes de lesa humanidad. Bien, Felipe, bien. Se te ha ocurrido, a ti solo te han ido. Siguiente pantallazo. De los otros dos. No sé si con este me valdría, pero... No, ese es el de Macarena. Bueno, a lo mejor los otros dos, perdonad, no os los he pasado. Bueno, os recuerdo, don Carlos García Barretti y al resto de la mesa, quién es el asesor principal, según dicen, y también creo que no anda muy lejos de una cosa, que yo no sé si existe o no, yo no sé si existe o no, que luego hay algún abogado del 3 al 4 que redacta cosas y habla de que con un ajá, ajá, le das viso de verosimilitud, a no sé qué que ha dicho no sé quién o no sé cuál, yo no sé si es verdad, pero otro sí digo y ahora sí que lo de... Sí, el pantallazo de Zapatero, perdóname, no me he explicado bien. Ahí está también, Zapatero prosigue con la operación para blanquear a Maduro y había otro más, me parece, o si no, con ese me sigue valiendo. Este es el Partido Socialista. El amigo de los criminales, de los asesinos, de los genocidas, bueno, Felipe González fue el que dijo, pero también porque le dolía la herida, porque echaron, dieron un golpe de Estado Chávez y echó a su amigo, a su cuate, Carlos Andrés Pérez, y ahora Zapatero, pues fijaos que ha mezclado desfrecuenta y supongo que Zapatero no trabajará gratis. Para este, para el gorila venezolano y para el que tenemos abajo también, dicen, dicen, yo no lo sé, y algunos deben de cobrar, algunos deben de cobrar, hay muchos, hay muchos, para el que tenemos debajo de nuestras partes, de nuestros órganos genitales, para ese país al que se lo estamos dando todo, gratis et amore. López Aguilar decía hace algunas semanas en una radio, en referencia a Marruecos, que si nos tenemos que trabar algún sapo, don Carlos, que nos los traguemos. Bueno, no les hablo de María Antonia Trujillo, la ministra conocida porque repartió zapatillas a los jóvenes para buscar piso, o del propio Zapatero que, insisto, a mí me dijo alguien el otro día de los servicios de inteligencia, me lo dijeron, digo, no digo la fuente, pero yo no sé si eso es verdad o no, que Zapatero era el jefe, o uno de los jefes, me dijeron de eso que llaman el lobby marroquí en España. ¿Dónde vamos con esta gentuza, don Carlos? Usted tiene muy cerca a Marruecos. Bueno, esta gente siempre juega así, yo te lo he comentado antes, fuera de cámara. Lo normal es buscar información para intentar perjudicar al prójimo. Esta gente siempre ha jugado con esto, el prototipo, digamos, el estereotipo de Maduro y compañía siempre ha sido igual, jugar a la guerra fría es lo que hace el comunismo, y yo creo que es que si derrocamos a Sánchez por fin, creo que al final no va a tener mérito el político que entre, porque es que peor no lo ha podido hacer. O sea, está claro que puede entrar Feijóo, y Feijóo, nos gusta más, nos gusta menos, lo va a hacer seguro mejor que Sánchez, porque es que Sánchez ha sido un auténtico desastre en estos cinco años. Claro, es que ya vamos a dejar de avanzar, porque tenemos que arreglar lo que hemos estropeado en cinco años, y la mala relación con Marruecos, como estábamos hablando, el tema del gaseoducto, etcétera, etcétera, con Argelia, o sea, vamos a tener que estar parcheando todo lo que ha hecho mal este señor, todo lo que ha mentido, y cuando levantemos la alfombra a ver qué nos encontramos, porque eso es lo que él ha hablado y la propaganda que ha hecho. Ahora, de ahí en adelante, lo que pase de nuevo, este hombre, como decía el compañero, no reconoce ninguno de sus errores, y aparte de eso, tenemos que saber qué ha podido pasar bajo cuerda, que no sepamos, y que, no sé, que nos pueda perjudicar quizás dentro de cinco o seis años, o la legislatura siguiente. De hecho, Alemania ya no nos financia más, seguramente. Tenemos ahí algo que nos puede perjudicar desde ya, por la mala actuación y la mala plaza de este señor. Es que no lo sabemos. Entonces, vuelvo a la conversación que tenía esta mañana larga, telefónica, con lo cual nos habrá oído media España, con ese exministro que lo fue durante muchos años de Felipe González, que fumaba en pipa. Pues le dedicamos unos minutos al asunto marroquí, y él me contaba como, joder, que si sigo por ahí voy a desvelar la fuente, como con su homólogo marroquí había negociado una cosa muy importante, es decir, es un tipo que se conoce muy bien todo ese pescado, y que me decía exactamente lo mismo que decimos nosotros. Así que, cuidado con el furor uterino que os entró durante una temporada por ir a los juzgados, porque aquí pruebas las puede pedir todo el mundo. Y desde el poder se vive de puta madre, pero cuando, como la justicia es lenta, es lo que tiene cuando se está fuera del poder, pues de repente se pierde acceso a un montón de gente, a un montón de papeles, a un montón de resortes, a un montón de mecanismos, y a lo mejor salen cosas que, pues no interesa que salgan, ¿no? Se lo preguntaba este ministro, como nos lo llevamos preguntando meses, ¿qué tienen los marroquíes, don Ignacio, de nosotros? Bueno, es que parece ya que es un asunto pasado, pero es una vergüenza, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de marroquí, no nos tiene que olvidar que nos ha metido en una cosa verdaderamente sorprendente. En primer lugar, España abandona, de golpe y por razón, sin explicación, saltándose las resoluciones de Naciones Unidas, la posición histórica que hemos mantenido durante 50 años con el Sahara Occidental. Ya éramos potencia administradora, así se llamaba. Y abandonando a medio millón de saharauis al reino de Marruecos, sin ninguna explicación de cuál es el motivo diplomático o económico que lo justifica. Y al mismo tiempo, nos enemistamos con uno de nuestros principales socios económicos, que es Argelia, que es el que nos suministra el gas, que es parte de la explicación del porqué la subida de la luz que hemos pagado entre todos. Y todo esto sin que el presidente Sánchez ni el Partido Socialista den explicaciones de absolutamente nada y dentro de las nubes de Pegasus y de, en supuesto, luego de información del presidente del gobierno. Pues bueno, otra más, de la del sanchismo. Ya hablabais antes de qué se va a encontrar el Partido Popular, seguramente, cuando llegue al gobierno el próximo 23 de julio. Pues siempre nos hemos encontrado una ruina económica. Pero en este caso, y después del sanchismo, nos vamos a encontrar también con ruina institucional. Porque el sanchismo se ha metido como la carcoma en las instituciones de este país y las ha ido destruyendo por dentro. Porque Sánchez, conocedor de su debilidad política, ha tenido que ir eliminando todos los contrapesos que tiene la administración, que tiene el Poder Judicial, que tienen las normas, para que, bueno, pues, para fomentar su posición de poder absoluto. Por lo tanto, pues bueno, a la ruina económica, porque no olvidemos, España tiene hoy la mayor deuda de su historia. Deuda que no es que vayamos a pagar nosotros ni nuestros hijos, sino que acabarán pagando nuestros nietos. Y a esa ruina económica habrá también ruina institucional. Oye, antes de hablar, porque quiero empezar el bloque de Barrera Natural y me quedan cinco minutos, antes de hablar un rato también de Feijo y su intervención esta mañana en Barcelona, como el tema no merece mucho la pena, sinceramente, y da lo que da, que es muy justito, ponme el pantallazo de Macarena Olona, que ya nos ha salido a reducir en esta mesa y os cuento simplemente, daos por informados, porque aquí estamos para dar noticias, el anterior, el anterior. Tienes uno que es, una información, un abrazo Marcos, que eres un crack, bueno, en fin, y que tiene la mejor información. Macarena Olona, dice Marcos Sondarra, en The Objective se presentará a las generales del 23J con el partido Caminando Juntos. La ex líder de Vox en Andalucía registra su nuevo partido en el Ministerio del Interior con el objeto de volver al Congreso de los Diputados este verano. Pues, ya lo siento Maca, te voy a dar, y mira que te he defendido, mira que te critiqué cuando estabas en Vox, mira que te he defendido durante unos meses que me cayeron hostias hasta en el cielo de la boca, y ahora, pues claro, es que vista la deriva perroflautica que has adoptado, pues no puedo por menos que decirte que, en mi opinión, igual me equivoco, igual me equivoco, verdes las vas a segar porque lo primero que tendrás que definir en virtud de las fotos perroflauticas que subes en los últimos días es si ese partido va a ser de extrema izquierda, de extrema derecha, medio pensionista. El otro día le escuché, le leí una cosa en Twitter que decía yo, con los desfavorecidos, con tal, juntaba el concepto de la ley, del orden, de la unidad de España con los desfavorecidos y tal, y me dieron ganas, lo que pasa es que no quiero hacer sangre, porque de verdad es que si no, y no hay que ir a todos los balones en redes, usted lo sabe bien, don Javier, me dieron ganas de citar tú y decir, joder, Macarena Olón acaba de descubrir la falange, ¿qué ideología presentará? ¿qué ideología presentará aquí mi, bueno, mi amiga, la sigla, oye, si la veo por esa puerta la doy un abrazo y luego le diría, oye, cuéntame que me tienes despistado, esto tuyo en los últimos meses no sé cómo va. Macarena era un buen producto, en el buen sentido de la palabra, un producto político y lamentablemente la, me imagino yo que la asesoraron muy mal o ella no se dejó asesorar y que suele ocurrir, a veces el ego del político hace que lo que le diga el asesor pues no vale para nada. Yo quería completar lo que dijo Ignacio, de lo cual estoy de acuerdo, hay una destrucción de la parte económica y de la parte institucional que habrá que recuperar y no va a ser fácil, la gente va a votar pensando que mañana está todo ya solucionado y echar para atrás muchas cosas va a costar. Pero yo creo que es peor aún la degradación moral y el hacerle pensar a la gente que la verdad también se vota, o sea, el hacer leyes total y completamente ideologizadas porque si a mí me gusta y yo creo que esto es así, vamos a hacer una ley que eso es así y el que hable mal multa porque nadie puede opinar en contra de lo que yo pienso que es verdad. Eso me refiero sobre todo a las leyes del Ministerio de Igualdad, entre otras tantas y eso yo creo que va a haber un ministerio de deshacer leyes, tendrían que crear uno, tal vez eliminar 11 pero dejar uno que sea vamos a hacer leyes de nuevo porque derogar una ley no es derogar una ley es que esa ley se conecta con muchas otras y es un trabajo como complejo para que no le ocurra lo que le ocurrió a la gente del Ministerio de Igualdad. Entonces a partir de allí es importante manejar muy bien las expectativas de la gente que va a votar a la derecha. ¿Por qué? Porque nadie pierde o gana siempre son unas expectativas mal planteadas o bien planteadas. Si yo voy a jugar, no sé, yo soy del, voy a decir el Barça porque siempre digo el Real Madrid, si yo soy el Barça y digo voy a jugar contra el Alcorcón por ejemplo y le voy a meter 10 a 0, si tú le ganas 5 a 0 para ti es una derrota porque tu expectativa era alta y resulta que 5 a 0 es un excelente resultado pero el manejo de expectativas de la gente puede hacer que la gente se sienta derrotada habiendo ganado y entonces puede haber un problema incluso antes de la votación. Antes de irme a publicidad, lo de la deriva perrofrautica, lo digo para los perros, para toda esa basura que tienes, vamos, que tenéis algunos, grabándonos en Twitter porque este mis cojones a que lo sacan. Mira lo que dicen los fascistas estos de distrito, la caverna, el eurico este, tal, no sé qué, recordarán otra vez el rollo de, en fin, el de hace 3 meses y tal, lo he hecho para eso, para que me saquéis el corte y a ver si me dais otro millón de reproducciones muertos de hambre, que además como en algunos casos sé ya quién es, vamos, lo supe desde el segundo o tercer día, pues yo soy tan imbéciles y fíjate que yo ni soy informático, ni sé de direcciones IP, ni puta falta que me hace, pero como es gente a la que he conocido en una vida anterior y a lo que sí me he dedicado siempre y lo que soy un consumado especialista es en la semántica y en la sintaxis a uno sobre todo le cacé le cacé en horas 24 a ver si tenéis huevos a subir este corte porque no sabéis de lo que simplemente nada diciendo dando a entender quiénes quiénes sois porque sois personajes menores y digo si me subís este corte el de la deriva perroflautica de Macarena pedidle por lo menos 50 pavetes hombre que os dé la propina aparte de lo que os unta mensualmente ahora os pido a los dos una opinión muy rápida de Macarena y empezamos a hablar de Feijo un instante de publicidad y volvemos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!